Hace corto, Adrián. Están jugando 10 pavos cada uno. 10 pavillos están jugando. A segunda de Adrián, de la Y. La segunda de Desi Limo, ha saltado, a ver si le carga el cámara, eh. Ahora este que es Pastore, Pastore. Ahora va a tirar Pastore. Hay que sacar la bola limpia atrás. Segunda de Pastore. Se cargan al cámara, eh. Segunda ronda. Segunda ronda. Un pa' falle, los tres. Un pa' guine. Un pa' guine, ¿no? Manet, no un momento de autógrafo, Manet. Un pa' guine. Pues fíjate. Ahora sí. Oh, saltada las dos bolas, eh. Otro pa' fallé. hola es así es así bien bien de silismo este este se ha pegado hace corto el cuidado es inseguro segundo de pastores hace corto las 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 ¡Pegá la bola de atrás! ¡Pistazo 68! ¡Eente después fueron haciendo abierta! Combiensá ¿P ruega a aula? yrf A la próxima ¡Pumelo! ¡Pumelo también por los 2 futuros de juego! ¡Rif ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!